Parece que Niall Horan y Zayn Malik son mucho más sentimentales de lo que uno esperaría, sorprendentemente. Estos dos miembros de One Direction estaban en pleno concierto en Glasgow. Todos los miembros se encontraban en el escenario cantando la tierna canción Little Things, una de mis favoritas. Cuando el público se dio cuenta que Niall y Zayn casi no podían cantar el coro porque sus voces estaban temblando y eso es porque algo los había emocionado. La verdad es que esa canción es muy sentimental, pero ¿quién hubiera pensado que estos chicos en pleno concierto hubieran llorado? Personalmente, yo me derrito cuando chicos como ellos revelan su lado vulnerable. Lo encuentro súper atractivo. Así que amigos y amigas, déjenme saber qué les pareció este momento tan tierno entre los chicos de One Direction. Yo soy Miriam Issa, trayéndoles lo mejor del mundo de la farándula aquí en Clevver TV.